Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la plataforma de Kraken desde el teléfono móvil. En este tutorial, os voy a enseñar a utilizar la app desde nuestro dispositivo móvil. Sirve igual tanto para Android como para IOS. Así que no os preocupéis porque lo vais a entender todo perfectamente. De hecho, vais a convertiros en expertos en utilizar esta plataforma después de ver este tutorial, te lo aseguro. Y si aún no sabes utilizar la plataforma de Kraken dentro del ordenador, mira el tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque vas a aprender muchísimo con ese que te dejo ahí. También voy a aprovechar para recordarte que puedes estar sacándole una rentabilidad de en torno al ocho o nueve por ciento a tus USDT en así que échale también un vistazo al tutorial que te dejo aquí arriba en las tarjetas porque tela limonera lo pepino que es la plataforma de Dicho todo esto, vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos en el dispositivo móvil y en este caso lo primero que necesitamos es tener la aplicación. Así que te la descargas. Yo la tengo aquí, ¿vale? Vemos la de Kraken, en el menú este que vemos abajo a la derecha, así que voy a hacer clic sobre la plataforma de Kraken. Dice, ¿quieres utilizar el Face ID? Pues lo permitimos. Se nos registra la cara y nosotros ahora vamos a entrar en nuestra cuenta. El balance total, en este caso de la cuenta, es de unos cincuenta y ocho euros, ya que sabemos que ha dado una sacudida el mercado escandalosa estos días. Pero bueno, en este caso, vamos a analizar la plataforma, que es lo que nosotros queremos hacer en este caso, ¿vale? Venga, vámonos a la parte del menú de abajo, donde vamos a encontrar cuatro diferentes secciones, una para la parte principal, el panel de control de Kraken, luego otra para ver el porfolio, el balance de la cuenta, donde vamos a ver la cantidad, en este caso, de criptomonedas que tengamos, yo tengo Polkadot, y es el cien por cien de mi cartera, ¿vale? También podremos ver el para ver el historial de transacciones que hemos realizado, pues, por ejemplo, las transferencias de criptomonedas, hemos comprado, hemos vendido, o lo que sea, aquí me pone el valor final, y aquí, como vemos, también me pone el valor de la transferencia, que vaya liñazo se han pegado estos días. Bueno, venga, vamos a bajar esto de aquí, luego, en la parte de la persona, pues, podemos ver los ajustes de la plataforma, podemos ocultar los balances, ocultar los anuncios, qué moneda tenemos como referencia en este caso, que es el euro, podemos también cambiar el tema, a cambiarlo en oscuro de día, por si cambiamos de día, pues, estará en blanco, si lo ponemos en oscuro, está en negro, a mí es que me gusta mucho más en negro, ya que es más cómodo para la vista, así que bueno, esto ya para gustos los colores, puedes contactar con el soporte, ¿vale? Puedes hacer un ticket, un requisito para hablar también con el soporte y solucionar un problema que tengas, y puedes ir también a los ajustes de la cuenta, a los detalles, que es aquí, en la parte de account details. Luego, finalmente, encontramos la opción de comprar, vender, depositar, o de retirar. En este caso, pues bueno, pues le vamos a comprar, por ejemplo, a buy, podemos elegir la criptomoneda que queramos de toda esta lista, de unas sesenta y pico que había, no sé si os acordáis, vamos a elegir, por ejemplo, Filecoin, y aquí nosotros podremos comprarla con la visa que esté sujeta a la plataforma, ¿vale? Esta es con la visa que yo compré en su día, pero si queréis cambiar la visa, pues os vais a pay with, y aquí vosotros podéis elegir la criptomoneda, la tarjeta bancaria, o la cuenta que vosotros queráis, ¿vale? Podéis darle a fund account para añadir nuevos métodos de pago. De esta manera, pues, ponemos quinientos euros, o cuatrocientos, o lo que nosotros queramos, le damos a review, y esto lo extraerá de la visa, para comprar la criptomoneda que nosotros queramos. Visto esto, es igual para vender. Si nosotros, por ejemplo, le damos a sell, pues, en este caso, me dice que no tengo ninguna para vender, ya que yo mi polkadot lo tengo en pero si tuviésemos nuestras criptomonedas en nuestra cartera, pues, podríamos venderlas, ¿vale? Para depositar, simplemente, necesitaremos la wallet, aquí nos la darán, por ejemplo, si ponemos Ethereum, nos va a decir, deposit Ethereum, make sure you deposit Ethereum and not Ethereum classic, ¿vale? Vamos a continuar, y aquí te va a dar un código QR y una dirección de wallet, que es lo que nos va a permitir depositar el Ethereum en esta cuenta, ¿vale? Esto lo podéis hacer desde todas las plataformas que nos permitan mantener criptomonedas. Digo Ethereum, pero puede ser cualquier otra, ¿vale? Puede ser cualquier otra que aparezca en esta lista para poder depositarlas. Y para poder enviarlas, pues, de la misma manera, le damos a withdraw y nosotros retiraríamos las criptomonedas a otra dirección. Por ejemplo, si damos a withdraw y ponemos la cámara, pues, bueno, evidentemente, a mí me pone que no tengo criptomonedas porque, como he comentado antes, las tengo en si vamos a la parte principal, al panel de control, encontraremos primero las criptomonedas con más capitalización, que son el Bitcoin y el Ethereum, y luego encontraremos los líderes de el día de hoy. Tanto el el ganador y el perdedor, que en este caso, pues bueno, con un menos veintiocho por ciento está el luego bajando abajo, pues, encontraremos más criptomonedas, como hemos visto. Ahora, ¿Os parece simple esta plataforma? Bueno, pues, vámonos a que nos lo pone aquí abajo, ¿vale? Así que yo ya la tengo descargada, pero voy a hacer clic directamente aquí. Es una aplicación que te descargas de igual manera desde el App Store o el Google Play y vamos a darle a sign in, nos vamos a registrar con nuestra cuenta. En este caso, para registrarnos con nuestra cuenta, vamos a tener que escanear un código QR que sacamos desde la aplicación de Kraken del ordenador en la parte de API keys. Por cierto, algo que se me ha olvidado comentar sobre la plataforma de Kraken, que vamos a ir en un segundo, pues, en este caso, como vemos, estamos en mi cartera, y si nosotros, por ejemplo, hacemos clic sobre el balance, en Polkadot, vamos a ver el precio total, el valor que tiene, vamos a ver las transacciones, que en este caso, están como os he comentado antes, y vamos a ver cuánto ha generado. En este caso, eso es lo que vemos, cero coma cero cero dos uno nueve 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 seis. Y si queremos quitarlo, bueno, pues, lo hacemos scroll down para abajo y ya la hemos quitado. Volviendo a Kraken Pro, como comentaba, en este caso, para registrarnos en Kraken Pro, necesitamos la API key que se saca fácilmente en la plataforma de Kraken, en nuestro perfil, hay una opción que es seguridad, y en seguridad, damos clic en API, ¿vale? Vamos a darle a sign in, y una vez tenemos creada la API, simplemente copiamos el código de la descripción de la llave, y ya está, y nos registramos muy fácilmente. También se puede hacer por código QR, así que básicamente lo que voy a hacer yo es darle a escanearlo, y vamos a entrar en Kraken, le damos acceso a la cámara, y ya hemos entrado en Kraken Pro, este es el balance total en dólares de mi cuenta, y bueno, es un menú muy parecido, donde nos da la opción de ver los mercados, de hacer trading, y de ver los balances de nuestra cuenta. Es una plataforma bastante más completa, ¿vale? También podemos acceder a nuestro perfil aquí arriba, para ver la moneda de referencia, para cambiar el tema, para hacer un ticket, ¿vale? Para ver todo lo que tiene que ver con nuestro perfil. Aquí a la derecha, nosotros podremos ver el periodo del mercado, en veinticuatro horas, en este caso, podremos filtrar por las criptomonedas que nosotros queramos, que nos lo pone aquí abajo, y es bastante más completo, ¿vale? Por ejemplo, si nosotros damos a Polkadot, en este caso, vamos a ver el intercambio que nosotros queramos, por ejemplo, dot USDT, y se nos va a abrir un gráfico muy completo, en este caso, que es una línea, pero no os preocupéis, porque lo vamos a cambiar a veras japonesas. Vamos a cambiar la temporalidad, por ejemplo, a un día, que me gustan más los gráficos de un día, y arriba nos pondrá la información, pues, el máximo, el mínimo, en veinticuatro horas, etcétera, ¿vale? Aquí nosotros podremos también ver el libro de órdenes, ver las posiciones que tenemos abiertas, y podremos comprar, si le damos a New Order, que se me ha ido la página, así que le damos a New Order, y aquí nosotros podremos poner una orden, tanto de compra, como de venta, con los diferentes tipos, y bueno, elegir la cantidad, imaginad que bueno, que nosotros queremos poner la cantidad en dólares, en una orden directamente a mercado, ¿vale? Y que queremos que empiece ahora, no queremos que expire, porque en este caso es una orden a mercado, y tenemos que poner la cantidad que nosotros queramos. En este caso, pone que mi balance es de cero dólares, evidentemente, pero bueno, si lo tuviésemos, podríamos poner aquí la cantidad, y darle abajo a buy dot, para comprar el polkadot. De esta manera, es muy fácil hacer el trading, si nosotros nos hacemos clic en USDT dot, que sale arriba en el menú, pues bueno, podremos cambiar la primera criptomoneda, y ver si es compatible con la segunda. En este caso, por ejemplo, OMG Network, pues, se puede hacer con el euro, le daríamos a trade, y veríamos lo que es el gráfico de esta criptomoneda. De esta manera, pues, bueno, yo creo que tiene un panel bastante interactivo, y bastante intuitivo, para operar cómodamente. En la parte de trade, nosotros veremos las posiciones, las órdenes, y los trades que tenemos abiertos. En este caso, no tengo ninguno, pero bueno, si hubiésemos hecho la orden market de compra, pues, veríamos aquí la orden en el historial. Si lo mismo, si tuviésemos una orden abierta con apalancamiento, pues, sería exactamente lo mismo. Y, finalmente, la parte de balances. Encontramos el balance de nuestra cuenta. En este caso, vemos que, bueno, el balance fiat, en este caso, yo no tengo ninguno, ninguno de estos, pero el balance en pues sí, tengo aquí mi polkadot. Encontraremos también el balance de criptomonedas, pero a mí el que me interesa es el balance de que lo pone ahí, en este caso, tengo polkadot, y te da la opción de ver el rendimiento, y de ver cómo está funcionando. Yo creo que es bastante más completa, te enseña el balance muy, muy completo, te enseña también a hacer trading en el mercado de manera muy completa, y a poder ver los gráficos con mucho, mucho detalle. Así que, si no sabes crearte una cuenta, te voy a dejar un video tutorial aquí arriba en las tarjetas, para que te la crees con un veinte por ciento descuento en comisiones, y aprendas que te cagas. Bien, Tigres, pues hasta aquí ha llegado el tutorial, espero que te haya servido, dale un súper like, mírate este otro video para aprender nuevas cosas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido. Nos vemos. en el próximo video. ¡Que vaya bien! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!